En la vida no hay nada seguro, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Mis hijos, mis nietos, mi polillita, ¡ay no! Por eso si tienes tu cuenta activa, pide tu seguro ya. Pero miren esta historia de vida que me encontré. Tengo un seguro a causa de que mi madre tuvo un accidente. Me inculcó mucho la idea de que tener un seguro de vida es muy importante para uno, para cualquier eventualidad que le llegue a pasar. Mis ingresos son relativamente cortos porque estudio y trabajo a la vez, pero si uno se ajusta y tiene una buena cultura de ahorro, eso le ayuda a uno a poder tener como tal su seguro de vida. ¿Y qué va a pasar si yo me accidente? Mi mamá ya está en una edad muy mayor, entonces ella ya no tiene la posibilidad de trabajar igual que antes. Entonces ella ya va a tener un seguro, algo que la va a cubrir. El pago mensual del seguro es algo realmente mínimo para los beneficios que uno pueda llegar algún día a tener. Y pues sobre todo es asegurarse el futuro suyo y el futuro de sus familiares, el futuro de sus seres queridos, entonces realmente no tiene precio esas cosas que pueda tener uno, esas ganancias que tiene uno a causa del seguro. ¿Sí vieron? No es que yo me invente las cosas. Por eso si tú tienes tu cuenta activa, pide tu seguro ya. Recuerda, en tu cuenta cada peso cuenta. Estrategia Educativa de la Banca de las Oportunidades y el Departamento para la Prosperidad Social.